Si yo en febrero me secuestraron a mí y a mi marido, aparte de robarnos todo lo que teníamos encima, nos pegaron y continuamente nos apuntaban y nos ponían el revólver en las costillas. Ayer, justamente ayer, iba a la panadería a 8 y cuarto de la noche y se nos cruza una moto y nos enfrenta con el revólver y mi marido, gracias a Dios, que aceleró, sino también ocurrió otro hecho de inseguridad. Ahora, yo le pido por favor a la gente que se haga cargo, porque los derechos humanos es para todos, para los delincuentes y para nosotros también, porque ya no puedes vivir más así realmente, yo estoy totalmente amargada porque me da miedo salir hasta de mi casa, yo tengo que salir a trabajar y me da miedo salir de mi casa. No puede ser que vivamos así, por favor, por favor hagan algo. Se los pido por Dios, por nuestros hijos y por los hijos de la gente que tienen que hacer algo, porque a todos nos puede pasar. Yo vivo en Lanús, en Santiago Plaul. Cuando nos pasó esto del secuestro, en esa semana hubo tres secuestros de vecinos de la misma forma. Se los llevaban a un vecino, se llevaron a la abuela por un lado, al hijo por el otro y a los nietitos chiquititos con otro auto. No podemos vivir así, no podemos salir de nuestras casas tranquilos. No sabemos si llegamos de vuelta, no sabemos qué es lo que nos va a pasar y no puede ser. Por favor, hagan algo. Por favor, se los pido, hagan algo. No podemos vivir. Y si no, ¿qué tenemos que hacer? Irnos del país. Y no es justo. Tenemos nuestros viejos y nuestros hijos acá. Ahora le pregunto, ¿la familia que acá asaltaron hace unas pocas horas nada más, usted la conocía? Yo la familia la conozco, la señora, yo tengo un negocio y la señora venía a comprar, no la conocía a fondo, pero sí una señora tranquila, bien. Tenía muchos años para vivir esta mujer. No es justo. ¿Cómo estaba compuesta la familia, sabe? ¿Cómo fue? Sinceramente sé que tenía dos o tres hijos. No, no conozco bien a fondo cómo estaba formada la familia. La verdad que no le sé decir. ¿Cuándo fue el horario del hecho? ¿Cuándo pasó? ¿De esta gente? Creo que fue nueve y cuarto. Y ocho y cuarto de la noche me pasa a mí esto que me apuntan y me quieren robar. ¿Usted cree que es la misma banda que estuvo actuando en la zona? No, no porque creo que acá venían caminando en auto. Lo mío fue que venían dos en moto, pero si el otro hecho de diamante, sí iban en moto. Y la gente, yo no me quedé quieta, yo fui a la comisaría a hacer la denuncia de lo que nos había pasado y por radio estaban buscando una moto. Estaban buscando una moto como yo se la describí. Y al rato pasa esto con esta gente de diamante. ¿Hizo la denuncia usted, señora? Sí, tengo la denuncia. ¿Qué le dijeron desde la policía? Que nada, que iban a ver, salieron a buscarlo. Pero obvio, se sacan el chaleco amarillo fluor que tenían y siguen robando.